Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Legacy Cyclonus con Night Stike y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Cyclonus precisamente transformado en su modo robot y con uno de sus cañones con su cañón y además a este mismo se le puede poner una simulación de disparo bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es una nave espacial Cybertroniana y también a este modo alterno se le puede poner este mismo cañón y también se le puede poner su simulación de disparo bueno, y acá podemos ver a Cyclonus en su modo robot y acá podemos ver a Night Stike en su modo robot bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno visto desde atrás y acá podemos verlo también en su modo alterno de nave Cybertroniana también he visto de frente y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot sin ninguna arma y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao